Ya no aguanto más de aquí, curva local, aquí, no practica con el fin, no nos encanta, ay, de aquí, ya no aguanto más. El higierro aquí dura todo el año, noche y día es igual a su vida, y con todo y las ganas de la paz, nos callamos y nos vuelven a pegar a la hora que tengo pesadillas, cuando siento las ganas de llorar. Yo no tengo mamás que me apaguache, pero tengo otra paliza que voy a estar. Santa Cruz no viene aquí, Santa Cruz siempre, tú dices, Voy a poner a que sí pesada, voy a poner a que pesada, curva local. Ya se me fue la onda, dice, nadie se va a acostar ahora, porque me tienen que capear 200 chiles. ¡Ah! ¡Faltan unas compasadores de... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eres cánado, mami! ¡Tengo mi mulazo de fuego que me llena el tanque de gasolina! Aquí llegó la emperadora, aquí llegó la emperadora, aquí llegó la emperadora, aquí llegó la emperadora. Vengo con el sentimiento, gozalo ahora, papá, que es mi momento. Mira cómo vengo suavecita, más que bonita, te traigo suquita. Y donde quiera, donde tú quieras, si me va ahora es que te pongo la boquita. Pa' que me hagas conquillita, donde tú sabes que me vuelvo loquita. Aquí llegó, aquí llegó, llegó, aquí llegó, llegó, aquí llegó, 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 aquí llegó, aquí llegó, 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 llegó. La que sube, vaca, el que baja sube, y se va a aceptar no ser levantilloso. Mira cómo vengo con el sentimiento, yo controlo el sabor porque soy la emperadora. Aquí llegó la emperadora, aquí llegó la emperadora, esa soy yo. La emperadora, la gozadora, la bailadora, la ganadora. ¡Y esa soy yo! 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 ¡Y esa soy yo!